Buenos días, chicos. Bienvenidos. Empezamos ya el segundo quimestre del año, ¿no es cierto? Segundo quimestre del año. Bienvenidos. Espero que este, con la experiencia que tuvieron ya en el primer quimestre, espero que en este segundo quimestre todos ustedes estén más organizados, estén mejor motivados y tengan todos los materiales para poder trabajar. Les recuerdo, chicos, espero de que todos hayan estado en el minuto cívico. Y en el minuto cívico, tanto el rector como el vicerector hablaron sobre las cámaras que deben estar encendidas. Yo ahorita estoy grabando la clase. Ya no les voy a decir yo, por favor, las cámaras encendidas. Ya sabe usted que la situación para que usted esté dentro de las clases virtuales, uno de los requisitos es tener las cámaras encendidas. Esta situación, lo digo yo, hoy, el resto de días, ya no lo voy a hacer. Porque se les dijo, antes de que se vayan de ese periodo de azueto, de ese periodo de vacaciones que tuvieron, se les dijo, para que acomoden los audios, para que acomoden las pantallas, para que tengan listo todo para este segundo quimestre. Porque estamos en una continuidad educativo. Estamos en esta nueva normalidad. Y todas y todos debemos estar con el material necesario para poder continuar con las clases. Ahora sí, chicos, dicho esta situación y con la advertencia que se les hizo los días anteriores, yo voy a proceder a lo que debo hacerlo, ¿cierto? Entonces, aquí hay tres participantes que no están en cámaras. Yo ya no les voy a decir los días, los otros días. Por favor, las cámaras ya saben que usted está como si estuviese en el colegio, como que si estuviese en el colegio para poder ver, para poder interactuar y para poder realizar las clases normales que son. Entonces, los siguientes señores, para continuar la clase, cuando ya tome lista, cuando hayamos terminado, señor Aguilar y señor Ceballos, se quedan unos momentos para poder tomar la evaluación del parcial que ustedes no vieron. Señor Ceballos y señor Aguilar, luego de terminar con la clase. Listo. Entonces, la señorita, el señor Díaz, se suele salir cada momento de la pantalla. Esa situación ya era de que usted arregle, señor Díaz. Y la señorita Gabriela, que no está en pantalla. Entonces, ahorita yo procedo a hacer lo que tengo que hacer. Listo, chicos. Entonces, en el IDUCAI, las personas que vieron el mensaje en el IDUCAI, yo envié, señorita Armas, la tienda, por favor. Yo envié tres mensajes. Un mensaje era para la carátula de portafolio, que estaba ahí el objetivo y las fechas para el portafolio, para que se hagan ustedes una nueva carpeta donde diga parcial número 4 y ahí ustedes puedan archivar esa carátula. Mandé una carátula de ejemplo para que hagan segundo quimestre. No era a rajatabla de hacer ese ejemplo, ¿no es cierto? Y mandé una carátula para que hagan ya la del parcial. En este momento vamos a hacer el mapa de conocimientos que siempre hacemos al inicio de cada unidad. Una vez, chicos, que hicimos ya los cuadros, voy a compartir la pantalla para hacer el mapa de conocimientos de lo que nos toca tratar en esta nueva unidad. Y ahorita le comparto la pantalla. Así es como nos queda, ¿no? Así es como nos queda. No voy a escribir nada todavía. Así son las flechas, ¿no? Así le queda el organizador ya una vez terminado, termina con colores y todo. Bueno, comenzamos. Como título escribimos aquí en el del centro, escribimos salud sexual y reproductiva. Entonces aquí escribimos salud sexual y reproductiva. Vamos acá, ahora, bonita letra. Vamos a la otra. Sexualidad. Sexualidad y proyecto de vida. Sexualidad y proyecto de vida. Vamos acá a la otra. Infecciones virales de transmisión sexual. Infecciones virales de transmisión sexual. En la otra escribimos. Características. Características de los virus. Características de los virus. Nos vamos acá a la otra. Tamaño de los virus. Tamaño de los virus. Nos vamos acá. Esta nos tocaría con azul. Ya está con negro y esta con azul. Ya. Problemas. 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 De salud. Sexual. Problemas de salud sexual y reproductiva. Y reproductiva. Y reproductiva. Dos puntos. Embarazos no deseados. Punto. Efectos. Y acá. Y acá. Efectos. Del. B y H. B y H. Como HPV. No se olvide de poner el título. El título de acá arriba. Mapa de conocimientos parcial número 4. Y ahí y ahí le tenemos ya al. Al organizador. Listo chicos. Me levanta el dedito. Quienes ya terminar. Quienes ya terminar. terminaron ya por favor levánteme el dedito quienes terminar muy bien señor paredes que me está indicando señor paredes axel ya señorita armas muy bien no se olviden de poner las flechas por favor porque todo todo tiene secuencia todo es secuencia del tema que vamos a tratar hoy señor goyes le hace falta las flechas listo muy bien entonces chicos voy a dejar de compartir la pantalla un minutito más les dejo ya un minuto más listo voy tomando lista chicos y me van ustedes enseñando lo que hicieron voy a añadir voy a crear listo chicos una vez que se les tomó lista este voy a indicarles que para esta unidad escuchará bien para esta unidad van ustedes a exponer esta unidad va a ser de exposiciones como trabajamos con interdisciplinariedad estoy trabajando con computación ahí berito me informó que ustedes pueden y saben trabajar en precio entonces el material que ustedes los contenidos que ustedes van a trabajar para las exposiciones va a ser en precio en precio listo chicos comprendieron ya ustedes ya están viendo en el mapa de conocimientos los temas que vamos a tratar voy a darles los temas vamos a organizarnos los temas para que ustedes puedan exponer y como es obvio nos van a faltar temas los temas que nos faltan van a ser de exposición les recuerdo al señor aguilar que es el único que no se me debe salir de la clase una vez que hayamos terminado terminado ahora saque el libro para mañana que ustedes tienen la hora de texto saque por favor el libro en el libro abre el libro en la página número 90 abre el libro en la página número 90 con esfero color de rojo con esfero color de rojo en esta partecita de acá míreme en esta partecita de aquí usted escriba segundo quimestre en esta parte de aquí con esfero color de rojo escriba segundo quimestre y ponga la fecha 4 de febrero del 2021 escriba la fecha segundo quimestre la fecha ya que es lo que usted va a hacer de aquí anotará en esta parte de acá me anota y usted ya sabe que aquí me pega un papelito no cierto ya entonces ahí escribe leer coma coma realizar 5 ideas principales del texto leer y realizar 5 ideas principales del texto eso es para mañana a la hora del libro que tiene hoy no generamos nada en el iducay porque solamente tenemos esta horita hemos de generar la próxima semana listo chicos que diosito les bendiga alguna pregunta no le dicen ya listo que diosito les bendiga nos vemos el día lunes no se olvide el día lunes tenemos el minuto cívico conectarse un cuarto para las 7 gracias chicos por favor váyase saliendo menos el señor aguilar que me va a rendir la evaluación hasta luego luisen chau chau